Aplausos Que beso amando tu perfil Y en tu abrazo deriva mi persona Donde perdí el corazón Vive en tus ojos buscando calor Si te cuentan que caí Con tu boca de la vida Siempre cerca Boca balsamo de olvido Que tu risa es como una voltereta Donde perdí el corazón Sueñas serenas Y a partir de en dos Volveré por ti Viviré lo que queda de ti Volaré Hasta un punto que quiebra el deseo Mátame con tu amor inmenso A un cielo mayor Lávame en tu delirio al viento Que encuentre vano Mátame con tu amor más fuerte Espero tú lees Mátame con tu amor inmenso Mátame con tu amor Mátame con tu amor Mátame con tu amor inmenso 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 Gracias.